Buenas, YouTube Maniacos, bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión es un vlog y es un vlog diferente, ¿no? Este ya lo estáis viendo como a 4K o sea, mi mamá graba a 4K y esto pues va a ser impresionante bueno, no quiero hacerlo con la cam del ordenador porque como veis ahí pues está en la mierda, es una cámara de mierda y no me apetecía no me apetecía grabarlo con ella, quiero que sea un vlog, un vlog en serio quiero que me veáis bien, pues lo he dicho chicos, esto es un vlog más o menos informativo de lo que va a suceder en los próximos días como en verano, ¿no? lo que va a suceder en verano yo en 10 días, mirad que coche tan bonito tengo hoy espera, espera, se me complica, ahí está, ahí está, tengo un coche precioso yo estos días, o sea, en 10 días me voy a realizar el Camino de Santiago como veis en mi camiseta, ahí está, sí, tengo una cama del Barça, ¿vale? soy así, en mi camiseta os ponen Open No Glory, sería la segunda vez que hago este lo que voy a hacer, que es el Camino de Santiago, chicos es una experiencia inolvidable, o sea, yo ya la hice la primera vez y la verdad es que me encantó y este año, bueno, pues el colegio en el que estoy me da la oportunidad de repetirlo y lo voy a realizar con una serie de amigos sí, sí, una serie de amigos, yo es que los amigos los hago de serie, ¿sabes? soy así, pero bueno, y diréis, Shadow, dijiste que ibas a hacer un especial mil suscriptores si tienes 1250 ya y no ha subido nada, aquí está, chicos, aquí está, en el Camino de Santiago voy a hacer un especial mil suscriptores con todos mis amigos, con todo lo que pase voy a intentar grabarlo con una GoPro que tengo por aquí, un segundo, un segundo, mira, mira aquí tengo una GoPro, que bueno, es que lo que me joda es que graba 720 y no me gusta mucho pero si no, pues intentaré llevar dos baterías y grabarlo con este móvil que es el G4 y me graba a 4K, como bien os he dicho también, comentaros que para esos 7 días que voy a estar fuera, me voy el día 3 de julio el 3 de julio, pues para todos esos 7 días voy a dejar vídeos preparados voy a dejar, no sé si NBA, bueno, igual sí, porque si meten las actualizaciones por ejemplo, Derrick Rose va a los Knicks y demás pues dejaré NBA, dejaré FIFA, dejaré Invisimals, dejaré Clash Royale dejaré bastantes juegos también, ayer jugamos ahí, me puse a jugar ahí al NHL o sea, que me lo dio EA y dije, coño, voy a probarlo, y me puse a jugar y bueno, está bastante bien también tengo que subir los Rocket League y también tengo por aquí es que tengo muchísimos juegos chicos y no sé qué subiros, la verdad, no sé qué subiros también todos los que van a salir y creo que es todo lo que os tenía que comentar es un vídeo de 3 minutitos, un blog informativo, como veis, estoy con la gorrina que últimamente no me la quito ni para dormir, macho, sí, en verdad, sí, pero nada estoy aquí con la gorra, mira, mira qué preciosáis, mira, mira, de Vans es que soy un chico con clase chicos, soy un chico con clase y lo he dicho chicos, pues este es un vídeo cortito, dura 3 minutitos hoy lo siento, no vais a tener más vídeo pasaroslo muy bien esta noche en San Juan, no la liéis mucho, veis, con responsabilidad y nada, espero que os haya gustado este mini blog informativo de deciros que me voy al camino de Santiago esta semana os dejaré vídeos preparados y todo lo demás y nada, espero que os haya gustado, compartid el vídeo dejad un pedazo de like, suscríos o no lo estáis y hasta la próxima chavales, adiós ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.